Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros en nuestra entrevista central acá en el estudio de En Contexto. Tenemos de invitado a Marvin Altamirano. Gracias por estar con nosotros temprano. Él es el presidente de transporte de carga de acá de nuestro país para comentarnos y ampliarnos la información que dio a conocer el día de ayer en una conferencia de prensa donde manifestaba que se suspendía el traslado de toda la mercancía directamente que va a los países de la región centroamericana. Gracias, don Marvin, por estar con nosotros. ¿Cómo está la situación a esta hora? Gracias a ustedes, verdad, por permitirnos estar con ustedes. Primero le damos gracias a Dios, verdad, por el día que nos da y por la oportunidad de dirigirnos a Nicaragua a través de ustedes en este programa. Realmente la situación nuestra, ustedes la conocieron ayer, que teníamos más de 6.000 vehículos en los tranques en todo Nicaragua. Y esta decisión de no enviar más vehículos, más mercancías, más productos que se les pidió ayer, no solo a los transportistas, verdad, sino a los empresarios, a los comerciantes, a la zona franca, a los exportadores, a los importadores. Es porque los camiones hay unos que tienen hasta 15 días, otros tienen una semana, otros tienen más tiempo, otros menos tiempo. Y lo que se ha hecho es en estos tipos de tranques, lo que se ha ido es haciéndose la fila cada día más grande, más grande. Y no hay ningún provecho, entonces, en que nosotros continuemos enviando medios de transporte para que se sigan parando en los diferentes tranques. Entonces, la decisión de no enviar vehículos es por las mismas situaciones también que se han visto. Algunos conductores nuestros, en algunos casos, han estado en medio de los enfrentamientos y ya eso es más peligroso porque allí ya está corriendo la vida de nuestros conductores. Nosotros hicimos en recién iniciada esta protesta, si no mal recuerdo, fue el día 26. Un conductor nuestro llegó a su empresa, parqueó su camión y se fue a Masaya. Y en ese viaje de ir a Masaya, buscar su familia, allí recibió un balazo y murió. Se llamaba Heriberto Rodríguez. Ayer ustedes manifestaban también que incluso hay conductores que son pacientes crónicos, manifestaban también que han recibido o han dañado alguna unidad. Hay daño precisamente porque cuando están enfrentándose, normalmente nos traen que los que están son los camiones. Entonces, hay un enfrentamiento entre la gente que está en los tranques, entre la policía y toda esa cosa. Obviamente, ahí están los camiones al frente. Entonces, algunos han sido dañados sus llantas, otros han sido dañados sus vidrios, su carrocería. Y es parte de ese trabajo que se ha vivido, de esa incertidumbre que tenemos bajo estos días de protesta, ¿verdad? El impacto económico, don Martín. Y nosotros estamos bien preocupados porque estos conductores que tienen enfermedades crónicas, normalmente, ¿verdad? Una persona cuando va a un viaje ya tiene un periodo de llegar y de venir y normalmente andan su medicamento para ese tipo de cosas. Cuando hay este tipo de protesta que ellos tienen varios días, incluso eso les puede perjudicar más. Entonces, necesitan tener al alcance un médico que les pueda asistir en estas cosas. Y la otra cosa que también puede empeorar la misma salud, no solo de los conductores, sino de nosotros, es permanecer tantos días en una carretera donde no hay baños, donde no hay servicios básicos, donde la alimentación misma no sabe cómo es y a veces ni hay. Entonces, ya después de 10 días, una persona en un vehículo está desesperada, ya no aguanta. Y ustedes han escuchado a los compañeros centroamericanos que han estado haciendo alguna gestión a través de su gobierno para que los transportistas de ellos continúen sus viajes, puedan salir de Nicaragua. Y ese fue en el contexto de que nosotros hablamos con todos ellos. Obviamente tenemos contacto con ellos recordando de que yo soy el vicepresidente de la Federación Centroamericana de Transporte, pues hemos estado en contacto hablando con ellos. Y entonces llegamos al consenso, ellos y nosotros, pues que íbamos a pedirle a la gente que estaba en los tranques que dejaran circular todos los vehículos retenidos para que llegaran a sus destinos, que los nacionales se pudieran ir a parquear a sus predios y los extranjeros pudieran salir del país. Y nosotros no enviar más vehículos para no crear nuestros focos de epidemia, para que nuestros conductores no estén corriendo riesgo. Y también no se corre a riesgo por las mercancías y todo este tipo de cosas. Mediante la protesta va avanzando, la delincuencia ustedes saben que va avanzando. Y es cierto que nosotros no hemos tenido nada que lamentar con respecto a las mercancías, pero si esto continúa, en cualquier momento nos vemos a ver con eso. Eso es lo que yo le he preguntado, Marvin, ¿qué impacto económico para ustedes y para el país? Porque ustedes juegan un papel fundamental en el empuje de la economía, no solo de Nicaragua, sino en toda la región centroamericana. ¿Cómo está ahorita? Se habla, ustedes al inicio de las protestas mencionaban una cantidad de pérdidas. ¿Cómo ha ido avanzando esta situación en cuanto al económico? Mire, en el tema económico, de hecho, desde que arranca la protesta, nosotros lo que dejamos de percibir son ingresos por servicios de transporte. O sea, entre más días se prolonga la protesta, más aumenta la cantidad. Ayer les decía que nosotros, por esta situación difícil que prácticamente nos ha llevado a estar casi parados, nosotros ya superamos los 100 millones de dólares por ingresos brutos en servicios de transporte. Aproximadamente, hacíamos la cuenta específica, 126 millones de dólares en nuestro sector a nivel nacional. Realmente es lamentable porque usted sabe que trabajando normal, esto se mueve en economía nuestra y llega a la familia nicaragüense porque todo trabajo redunda en beneficio de la familia nicaragüense. Obviamente, esto ha mermado los ingresos. Hay empresas nuestras que también, al igual que todos, mandaron el 50% de su personal a dar vacaciones porque no existe otra forma de hacerlo. No podemos trabajar ni podemos estar asumiendo costos, lo que estaba hablando anteriormente el caballero, que es imposible asumir. Entonces, esto está generando, además de los ingresos que nos está dañando todos como país, está causando problemas en las familias nicaragüenses. Entonces, por eso es que nosotros pedíamos ayer que nos dejaran circular y creo que tuvimos un acercamiento con la conferencia episcopal. ¿Lograron hablar con nosotros? No, le vamos a hablar con el cardenal. Y le pedíamos a él que también, en su labor de mediador, también hiciera esta gestión con la gente que esté en los tranques para que lográramos nosotros salir de este impasse con los conductores que estaban en los retenes. Y así, librarnos de un problema de muerte. Pues, porque nosotros tenemos videos donde han pasado nuestros propios camiones en medio del fuego ya. Entonces, no queremos llegar a situaciones más difíciles. Ustedes saben que la vida humana es lo más preciado y es lo más importante sobre todo. ¿Quién ha reportado también desde las fronteras y sobre algunos tranques donde esta madrugada han sido quitados? Mire, realmente, el día de ayer, algunos tranques fueron abiertos y avanzó muchos vehículos hacia la capital. Y pude tener esos reportes antes de las 10 de la noche de que algunos tranques habían abierto, como Nagarote, León, La Trinidad, Cébaco y todos esos vehículos avanzaron hacia la capital. Y abrieron también el pase por Ginotepe, por Cuatro Esquinas. Sin embargo, todavía tenemos el tranque de Rivas, que es donde todavía está un poco detenido. Pero esperamos, ¿verdad?, que bajo el contexto de que hay que ver a los conductores como humanos y que necesitan tener, por lo menos, sus condiciones básicas, nos puedan entender los señores que están en los tranques y también ellos puedan viajar a su país. Porque hay otro problema detrás de eso con el tema de los conductores. Porque nosotros hoy todos los días salimos a trabajar y regresamos a nuestras casas, pero ellos no están en sus casas. Y todo ser humano ante esta situación, lo que más pretende es ir a estar a su casa con su familia para ver qué hace con su familia. Y esa es una incertidumbre que no nos deja ni dormir a ellos en la carretera. Sí, me imagino, en las condiciones que usted mencionaba. Y esa situación se va agravando cada vez que se va alargando la situación. ¿Tienen confianza ustedes como un sector económico de que haya una solución pronto en nuestro país? Bueno, ayer mismo decíamos nosotros que el diálogo es la solución pacífica para nuestro país. Creo que el gobierno tiene claro el mensaje del pueblo de Nicaragua de que hay un problema y que tiene que resolverlo. Yo creo que seguir, continuar, que se sigan muriendo las personas inocentes, seguir teniendo estos enfrentamientos, creo que no es lo más apropiado. Y más bien estaríamos pidiéndole al gobierno de la República que en sus buenos gestos, como ha sido su eslogan, cristiano, socialista y solidario, basados a ese concepto de que debemos de ser todos hermanos, que por favor busquen la respuesta que se quiere para que nosotros podamos continuar en paz, trabajando y laborando por el bienestar de nosotros. Nosotros esperamos eso y también le pedimos a la sociedad civil que también encuentren ese punto de equilibrio para que se pongan de acuerdo y también nosotros, como nicaragüenses, recibir esa respuesta porque no pueden ser los extremos de ambos lados. Tiene que haber un punto de equilibrio, un encuentro en el que todo se pueda superar y lamentablemente estamos ante una situación que va a dilatar un tiempo, recuperarla. Muchas gracias, don Marvin, por mañanear con nosotros. Esperamos que la situación mejore para el bien de todo el país y para ustedes también como un buen sector económico muy importante para nuestro país. Gracias a ustedes y un saludo a todos los nicaragüenses. Bueno, pasamos ahora con Jimmy Romero, quien tiene más información. Adelante.